¿Cómo te has vestido aún? Todavía hay tiempo para eso. El viejo dueño ya no sirve. No sabe imponer personalidad. Respeto. Para trabajar con hombres se necesita mano de acero. Y en esta mano de acero, un puñal. ¿Dices bien? Un puñal. Pero un puñal que esté dispuesto a hundirse en la carne de alguien que trató de burlarte. Por favor, Randú. No le hagas daño a Nicolásín. Por favor, no se quiso burlar de ti. Además, esos celos son sin razón. Yo sé que una romía de tu clase no puede poner sus ojos en un payaso. Pero me enteré que ibas a salir con él. Le dije que no lo hiciera y me desafió. Por favor, Randú. Por favor, te lo ruego, te lo suplico. No le hagas daño. Además, eres un simple amigo. Ay, está bien. Está bien. Déjalo así, princesa. Dejaré que el payaso te siga divirtiendo. Te lo prometo. Pero ahora, ahora como prenda de amor yo quiero darte un regalo. Dime, dime qué deseas. Yo no quiero nada. Pero dime, pide por tu boca. Lo que tú quieras que yo te lo concederé. Decide tú, yo no sé. En cambio, yo sí sé lo que quiero más que un tesoro en este mundo. Un beso tuyo. Muchas no. Cassandra. Cassandra. Encontré esto en el cenicero de su despacho. Bueno, por lo visto, el dichoso papel va a seguir dando vueltas. ¿Y tú por qué me entregas esto a mí? Porque pensé que era suyo. Sí, está en lo correcto, pero ahora era mío. Pero desde el momento en que yo lo asusté, y lo boté en el cenicero, significa que ya no me interesa más. Entendido. ¿Qué fue? No, nada, mamá. Es solamente una... Una tontería. Una cita con un bar. Hola. Hola. ¿Ella te envió ese papel? Sí. ¿Y de quién se trata? Pues fíjate que se trata nada más y nada menos que... de una gitanita del circo. Una gitana. Parece que las gitanas nos persiguen. ¿Por qué lo dices? Bueno, porque la persona que entró al comedor y asustó a mi padre, también era una gitana. ¿Qué es lo que dijo eso? Es que mi padre dice que usted no dejó terminar de decirle lo que pasaba. De todas maneras, son cosas de viejo. Mi padre se quedó muy impresionado porque él dice que esa gitana se parecía como una gota de agua a otra a la señorita Andreina, que en paz descanse. Pero eso son tonterías. No puede ser. Las gitanas son morenas y son muy felices. Con permiso, señora. ¿La gitana? Matías debió decirme que era una gitana. ¿Qué haré? Ay, ¿qué haré? Oye, el violín de Glinka. Parece un lamento, un canto de muerte. No, no, no. ¿Qué haré? Io, el violín de Glinka. ¿Qué haré? Oye, el violín de Glinka. ¿Qué haré? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Y qué nombre tendrá? ¿Celos? ¿Despecho? Quizás tenga un solo nombre Casandra Yo entiendo por qué se empeña en desdeñarme Cuando ella sabe que cada desprecio es un puñal clavado en mi pecho ¿Por qué te preocupas tanto? Si sabes bien que la Romí nunca fue muy ardiente contigo Más bien se dejaba querer Tú lo has dicho Se dejaba querer Pero ahora no Ella es ahora como... Esquiva como una cervatilla Ya no me mira a los ojos Ya no ríe mis malicias Ya no tiene esa... Esa coquetería que me hacía encender la sangre Todavía recuerdo el... El último pueblo donde estuvimos Cuando ella bailaba para mí Estábamos rodeados de gente Pero... Lo acrícalo